Chavales, que nombre de juego más raro, eh? Contenido eliminado Suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos chicos aquí en Anime Race Clicker Y estamos aquí chicos porque hace ya un montón de tiempo Ya que no traemos código de este juego Y hay un montón de código Así que lo que voy a hacer chavales es dar un repasito A todos los códigos que hay actualmente activos Aquí en el juego, incluidos un montón De códigos que no hemos canjeado todavía en el canal ¿Vale? Mínimo son 8 códigos Los que no hemos canjeado Así que venga chavales, vamos a dejar de perder el tiempo Y vamos al lío Para canjear los códigos de estos juegos chicos tenemos que darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí es donde tenemos que poner los códigos Del juego. Oye por cierto, si no tenéis Twitter, podéis poner mi Twitter si queréis Podéis poner aquí Millior-bajo ¿Vale? Y podéis verificar la cuenta Sin ningún problema ¿Vale? Y ahora venga chavales, vamos a por esos códigos Voy a empezar por los nuevos ¿Vale? El primer código de todos chicos es este GetPunch ¿Vale? Es un código que nos va a dar multiplicadores gratis en el juego GetPunch ¡Olé! El siguiente código nuevo es este chicos FaireSphere ¿Vale? Que también nos va a dar multiplicadores FaireSphere Canjeamos ¡Olé! 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 Continuamos la serie de códigos con este chicos Wizard King ¿Vale? Que también nos va a dar de todo un poquito Multiplicadores Incluso nos va a dar Shuriken ¿Vale? Wizard King Códigazo del copo de bueno ¡Olé! También tenemos este chicos Una Gilla Shop ¿Vale? Que también nos da multiplicadores Bueno, casi todos los códigos nos van a dar multiplicadores Así que me callo dos meses Una Gilla Shop Vamos a encajearlo ¡Olé! También tenemos este chicos TileBeast Códigazo también Del copón de bueno TileBeast Y funciona perfectamente ¿Vale? He visto los códigos que nos hemos encajeado El siguiente es este chicos Visit80 M También chavales Un código que nos hemos encajeado todavía en el canal ¡Olé! ¿Queréis otro código? Pues toma otro código chicos LikeGoal65K También chavales Un código que nos va a dar unos multiplicadores ¡Tos guapos! Y creo que este es el último código nuevo ¿Eh? Sao F-T-W Bueno, nuevo Nuevo que nos ha cajado yo en el canal Sao O-F-T-W Vale, que nos da tres pociones Todo guapar ¡Olé! Y creo que los últimos cuatro códigos son códigos que siguen funcionando Son antiguos que ya hemos canjeado en anteriores vídeos Como Amazing Community Vale, que este código lo hemos canjeado ya en anteriores vídeos Pero sigue funcionando También tenemos este VisitGoal10M Vale, y sé que funcionan porque los he comprobado todos en otra cuenta diferente Vale, códigos caducados hay un montón El siguiente es este chicos LikeGoal5K Este es el penúltimo, ¿vale? Queda este y otro LikeGoal5K Canjeado Y también tenemos este chicos Release Vale, que nos da un ninja totalmente gratis ¡Olé! En total chavales Tenemos ahora mismo 12 códigos activos Aquí en este pedazo de juego Anime Racing Clicker Y nada chicos Me despido de vosotros Hasta el próximo vídeo Y si te gusta mucho este juego Pegad un like ¡Hombre! ¡Que gratis!